Se lo habíamos adelantado, hoy es Día de Derecho Ciudadano, amigo televidente, aquí usted es el principal protagonista. Abrimos ya nuestra bandeja de WhatsApp para recibir esos mensajes de los problemas que aquejan a su comunidad. Con nosotros, como siempre, licenciado Julio Rivera Clavería, dispuestos a brindar siempre una mano amiga, a dar una luz de qué camino usted puede tomar para tratar de solucionar ese problema que aqueja a su comunidad. Licenciado, qué gusto saludarle. Hoy venimos ya entonados con el mes del amor y la amistad. Pues sí, hay que celebrarlo, vea que es una... Tener el corazón alegre, siempre. Todo, siempre, me levanto con el corazón alegre, toda la vida. Esa es la actitud, esa es la actitud. No solo en estos días, siempre. Qué gusto tenerlo por acá, licenciado. Vamos a abordar un tema bastante complejo que desde el sábado pasado está generando la atención, pero ahora hay que dimensionar también todo lo que pueda venir. El incendio en el vertedero de Villanueva, que no solo está generando contaminación, sino que ahora se ha confirmado que se va a suspender incluso el servicio a la recolección de basura en San Lucas y Jocotenango. Los basureros siempre una asignatura pendiente, diría el cantautor guatemalteco Arjona, licenciado, sobre qué hacer. No se le da la importancia que tiene. Porque ha sido parte de una propuesta de negocios de muchos alcaldes. Es decir, el gran problema es que en el caso del relleno sanitario, porque este iba en calidad de relleno sanitario, no vertedero. Vertedero es cuando se tira la basura sin ninguna técnica. Un relleno sanitario llena ciertos requisitos que los expertos saben dividir en celdas para el tipo de basura que hay, precisamente porque los basureros producen gas metano y pueden infiltrarse en la tierra, contaminar los mantos friáticos. Y si no se trabajan y si no se manejan bien, más que resolver un problema, lo complican. Y eso es lo que ha sucedido en Guatemala. Desgraciadamente, durante muchos años se ha venido planteando la importancia de que vengan empresas que saben manejar la basura, que hay muchísimas en el mundo que se quisieran instalar en estos países, pero que por la propia corrupción no se puede. Creo yo que debería de ser un problema de Estado y que efectivamente el Estado obligue a que los alcaldes negocien sin esa tajada que siempre se exige o con esas acciones que algunos malos alcaldes siempre se exigen para que se puedan implementar este tipo de empresas de manejo de basura y solventar un problema que nos está agobiando a todos los guatemaltecos, Diana. Tenemos ya los mensajes que empiezan a llegar precisamente los vecinos más afectados, los que residen muy cerca y que los gases contaminantes son insoportables. Vamos a darle lectura, ya el equipo de producción lo tiene preparado. Buenas tardes, señores de Telediario. Ustedes serían tan amables de intervenir acá en el área de Villanueva. A la par del hospital hay un basurero que la municipalidad supervisa y actualmente ya tiene más de una semana que agarró fuego y no hacen nada. Todos los vecinos del área ya no aguantamos y ya hay personas que tienen problemas respiratorios por dicho problema. Háganos el favor, dice, de venir. Muchas gracias. Él se refiere a esta emergencia que le decíamos, empezó desde el sábado, los socorristas y todo, y no ha logrado sofocar las llamas. Y no lo van a lograr sofocar tan fácilmente. Acuérdense que eso produce gases. Sobre todo por el metano que usted mencionó. Claro, produce gases. Y al incendiarse sus gases se mantiene el fuego. Es decir, ese es el problema de hacer cosas sin pedir la asesoría técnica a las universidades como la Universidad de San Carlos, la del Valle, y yo no sé cuáles otras universidades, la Galileo, etcétera, que tienen gente experta en el manejo de basureros. Pero por favor, señores alcaldes, las mancomunidades fueron creadas en las alcaldías precisamente para que pudieran venir empresas a Guatemala y manejar este tipo de problemas que generan las basuras. Porque efectivamente hoy muchísimos guatemaltecos van a estar contaminados, van a tener problemas pulmonares simple y sencillamente porque no se han puesto de acuerdo para poder montar una empresa seria y que haga ese trabajo sin necesidad de temas de corrupción como siempre ha sucedido en el país.